que se asemejan más a la asistencia de actividades partidarias, más no una finalidad social. Pandillas de corruptos de los fondos públicos, o sea, no cumplieron con nada, no presentaron liquidaciones, se pasaron por donde quisieron cualquier tipo de procedimiento de la formación de las ONGs. La Comisión Especial para Investigar los Fondos Otorgados a ONG afines a los partidos tradicionales recibió al equipo de abogados penalistas y concluye que los delitos que podrían haber cometido los exfuncionarios son peculado, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes. Los parlamentarios informaron que presentarán un aviso a la Fiscalía General de la República para que inicie una investigación penal y deduzca responsabilidades. ¿Qué es lo que pasaba en el pasado? Venía el Presupuesto General de la Nación a la Comisión de Hacienda, voy a usar un número redondo para los porcentajes poderlos hacer de mejor forma, un porcentaje por ocho mil millones de dólares, entraba a la Comisión de Hacienda, la Comisión de Hacienda conformada por el Grupo Especial de Diputados de esa Comisión, hacían un trabajo arduo, digamoslo así, entre comillas, y esos ocho mil millones de dólares reajustaban, como la ley se los permite, a determinadas carteras y tenían remanentes presupuestarios, digamos en el caso de ocho millones, de cuarenta millones de dólares, ocho mil millones, perdón, de ocho mil millones, es una cantidad pues grande para el funcionamiento del Estado, y entonces decía, miren, ya reasignamos, y solo tenemos, empezaron a poner de moda la palabra, con la presupuestaria, con las presupuestarias, y entonces de esos ocho mil millones, quedaban cuarenta millones sin asignar, y entonces ahí comenzaba la repartición de esos cuarenta millones, la gran mayoría para organizaciones no gubernamentales. ¿Pero bajo qué requisitos? Quizás por la confidencialidad que eventualmente pueda tener una investigación, no quiere decir que no pueda denunciar que habían algunas organizaciones que no estaban todavía inscritas en el registro del Ministerio de Gobernación, pero ya tenían una posible asignación. Habían otras organizaciones que sus proyectos en los últimos quince años eran el mismo y era un corta y pega de los mismos proyectos, sin resultados, sin auditorías, sin ningún tipo de requisito, pero sí con la asignación. Y así sucesivamente crearon ese mecanismo donde los diputados, lastimosamente, que participaban en esas comisiones, o en esa comisión, tenían intereses particulares. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué esos intereses particulares? Porque la mayor parte de diputados que conformaban esa comisión eran parte de organizaciones no gubernamentales que eran beneficiadas con fondos del Estado. ¿Sí? Ese era el mecanismo creado donde diputados del partido FMLN ponían su ONG a discreción de ser beneficiada con fondos públicos, venía una organización del partido Arena, e igualmente hacía su planteamiento, y entonces esas colas presupuestarias, como bien dijo la presidenta de la comisión, de 40 millones de dólares que pudo haber servido para, o para organizaciones que en efecto realizaban función de ayuda al Estado en determinados puntos, que por especificidad tienen una especialización, y ellos lo pueden hacer, y lo han hecho, pues esos 40 millones o se iban a organizaciones que a priori se puede decir que funcionaban esos fondos para temas meramente políticos y no para beneficio de instituciones que ayudaran a los salvadoreños. O serán dejados en los ministerios o en las carteras de Estado que estaban asignadas y no haber sido recortados o haberlo asignado a la Fiscalía o a alguna institución que hace función social o función de trabajo serio. Habiendo recibido un mandato por parte de esta Asamblea, darle la continuidad para presentar las acciones legales que se deban presentar, adecuadas a la conducta de cada una de las personas que pudieron haber incurrido en actos ilícitos. Estas son algunas de las organizaciones que fueron producto de análisis. No mencioné todas, es nada más ilustrativo, pero ahí tenemos la Asociación de Movimiento de Mujeres Mélida Nayamontes, la Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social, la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria, la Asociación para el Desarrollo Económico de las Municipalidades, la Fundación Ambientalista de Santa Ana, la Factoría Ciudadana, ProBasket, Fundación Fútbol Forever, Centro para la Promoción de Derechos Humanos, Fundación Innovaciones Educativas Centroamericana FIECA, Asociación de Regantes del Distrito de Riego y Abinamiento del Río Número 3, Lempa, Acahuapa, entre otras. Y debo decir que entre las aquí enunciadas hay organizaciones que en algún momento fueron objeto por parte de esta comisión incluso de alguna felicitación por el desarrollo porque tenemos que reconocer que algunas si estaban trabajando, creo que eran las que menos aportes recibían, eran las que recibían menos aportes y esas menos aportes los utilizaban para el beneficio de los salvadoreños. Esto permitió que pudiéramos tener acceso a multiplicidad de documentación que brevemente quiero señalar. Primero, se analizaron inscripciones, credenciales y balances e información que debió o que se presentó de manera incompleta en el registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación, así denominado anteriormente. Existe una omisión total de presentar información contable al día, información que reflejara el día a día y el funcionamiento de muchas de las ONGs que fueron beneficiadas con fondos públicos. se verificó además información emanada por esta misma asamblea correspondiente a dictámenes emitidos por la Comisión de Hacienda en los cuales se refleja cómo y cuándo y cuánto fueron las asignaciones realizadas vía presupuesto general de la Nación. Se verificó además información de la Gerencia de Recursos Humanos de esta asamblea para determinar la nómina de personal administrativo vinculado a estas organizaciones, así como la conformación de las comisiones de Hacienda en las cuales se otorgaron asignaciones presupuestarias a ONGs cuestionadas. Se pudo advertir además y se pudo analizar convenios institucionales en los cuales en las que había algún tipo de esfuerzo para justificar la erogación de los fondos se presentaron convenios institucionales suscritos en su mayoría con el Ministerio de Educación, con la ex Secretaría de Cultura, con la ex Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República y con el Ministerio de Salud. Se verificó también información registral proporcionada por el Centro Nacional de Registros, información también del registro de personas naturales orientada a establecer la identificación y establecer la identidad de los miembros y principalmente de quienes conformaban el gobierno o la administración o las juntas directivas de estas ONGs cuestionadas. Podemos mencionar al señor Noel Antonio Orellana, ex Gerente de Operaciones de esta Asamblea Legislativa, el señor Alejandro Arturo Solano, ex Jefe de Asesores de esta cartera de Estado, el señor Armando Pineda Navas, ex Gerente de Operaciones, la señora Lorena Guadalupe Peña, vinculada a la ONG Asociación Movimiento de Mujeres, Melida Nadia Montes y ex Diputada, al señor Eugenio Chica Martínez, miembros de la ONG Fundaspad, al señor Jorge Chafik Handal, Vega Silva, también miembro de la ONG Fundaspad, la señora Mariela Peña Pinto, vinculada a la ONG Fundar, la señora Carmen Elena Calderón de Escalón, miembro de la ONG Fundasan, la señora Emma Julia Fabián, miembro de la ONG Asociación Mujeres Tecleñas, la señora Ana del Mide Escobar, miembro de la Asociación Salvadoreña de Autismo y miembros de Comandos de Salvamento del Salvador, así como representantes de la Universidad Centroamericana y el actual Ministro de Hacienda. Cabe señalar que la información vertida por estas personas no constituye para estos abogados un insumo que permita per se dar por acreditados hechos delictivos, sino que fueron insumos que fueron contrastados y corroborados con la documentación que esta comisión tuvo a bien solicitar y que fue de nuestro conocimiento para la respectiva auditoría legal. Habiendo dicho esto, es importante señalar cuáles son los resultados obtenidos y de mayor relevancia para que la comisión pueda en su momento tomar las decisiones que conforme a derecho correspondan en cuanto a iniciar o no acciones legales. Primero, y como punto de partida señalar una circunstancia recurrente y que llama totalmente la atención y es la ausencia de solicitud formal presentada a esta asamblea legislativa para ser beneficiarios de fondos estatales. No existe en la mayoría de los casos de las ONGs irregulares o de asignaciones irregulares documentación que acredite quién peticionó los fondos a quién lo peticionó de qué manera lo peticionó y sobre todo el respaldo que justifique cuál es la finalidad de utilizar estos fondos cuál es la proyección financiera que se iba a dar a estos fondos y de suma relevancia señalar la participación de diputados y empleados de esta asamblea legislativa funcionarios familiares de estos que estaban conformando diferentes comisiones de hacienda en diferentes periodos o que tenían alguna vinculación ya sea con el gobierno de las ONGs a través de su participación en las juntas directivas o siendo miembros activos de ONGs a las cuales desde esta misma asamblea se estaba beneficiando a este tipo de personas y en algunos casos en los que escasamente se dieron a la tarea de suscribir convenios con algunas carteras de estado cabe señalar que estos tenían objetivos imprecisos abstractos y de difícil comprobación del uso de los fondos fines muy loables pero que definitivamente no tenían un soporte probatorio y que al final no generaban un verdadero soporte al desarrollo social del país inclusive los convenios a los que se tuvo acceso eran los mismos convenios con objetivos repetitivos año con año y lo único que iba variando en algunos de los convenios es la cantidad de personas a beneficiar y los montos a erogar incluso cabe señalar que hubieron ONGs que tuvieron convenios suscritos con la presidencia de la república con el ministerio de educación de manera simultánea y cabe señalar que algunas escasamente dentro de su contabilidad han agregado recibos simples informales de supuestas charlas capacitaciones compras de refrigerios sin documentación contable formal que permita acreditar que estos fueron utilizados realmente para fines sociales sino que podrían ser incluso listados que se asemejan más a asistencia de actividades partidarias más no una finalidad social cabe señalar la ausencia de cumplir el requisito que establece el artículo 7 de la ley de asociaciones y fundaciones en las cuales debieron para la cantidad de fondos que percibieron y para la recurrencia de fondos de la cual fueron objeto debieron haber tenido una clasificación de ser una entidad en beneficio o en función pública y la mayoría no lo tiene ninguna lo tiene es así que será entonces la comisión luego de la valoración de los hallazgos que hemos enunciado quien determine la procedencia de las acciones que conforme a derecho correspondan debemos advertir y hacer el señalamiento que por la modalidad y por la forma en que han sido cometidos estos delitos de manera sistemática de manera consecutiva a través del periodo de tiempo en que los funcionarios estuvieron en su momento a cargo de la función pública deberá aplicárseles la modalidad de los delitos continuados el delito continuado es una modalidad de cometimiento de un hecho punible que lo establece el código penal a través del artículo 42 y el artículo 72 y consiste precisamente en la repetición sistemática y consecutiva de un mismo hecho a través de conductas idénticas en perjuicio del mismo bien jurídico en este caso el bien jurídico que ha sido afectado con estos hechos es el patrimonio del estado las arcas del estado y en ese sentido la penalidad en un delito continuado cambia y ya no es una pena oscilante de 4 a 8 de 10 a 15 sino que la pena que se otorga en el delito continuado es la pena máxima que tiene el delito y es un análisis que ya por mandato ustedes nos habían dado es que de los resultados de eventos ilícitos se presenten las correspondientes denuncias a la Fiscalía General de la República hay documentos amañados hay convenios mal hechos no solo vemos esa actuación llena de ilegalidades sino hasta mal hecha la ilegalidad o sea aquí hablamos de que quizás estamos hablando de si lo catalogamos yo lo hago así no mafias sino que pandillas de corruptos de los fondos públicos o sea no cumplieron con nada no presentaron liquidaciones se pasaron por donde quisieron cualquier tipo de procedimiento de la formación de las ONGs o sea en ningún momento cabe duda que lo que ustedes han presentado acá de manera pulcra detallada y con todo el estudio que ustedes tomaron el tiempo para hacer y una investigación exhaustiva nos lleva a darnos cuenta que los salvadoreños estuvimos por mucho tiempo en manos de gente que urdió este mecanismo específicamente para tener otra forma de corrupción del Estado y otra forma porque desgraciadamente no fue la única y por supuesto que los protagonistas de ese mecanismo corrupto tienen nombre apellido y partidos yo les agradezco y también estoy seguro es el sentir y lo han expresado compañeros de la comisión por esta labor que les encomendamos a nombre de los salvadoreños que nos han encomendado a nosotros a la vez el trabajo que se tiene que hacer en esta asamblea y es precisamente el contrario a lo que vemos que por décadas se hizo síguenos en Mágico TV y entérate de todo el acontecer político nacional e internacional no es que lo as matrimonetivo hay que ir